Tú, que te la pasas por allí, buscando, al primero debes pasar, diciéndole cualquier cosa, mirándole sus defectos. Si vamos a hablar en serio, entonces busca un espejo, vamos a medir mi hermano, lo que usted me está diciendo, que es feliz de pecado, que no es el primer zarpazo, que yo te apuesto seguro, que del tiro se te parte el brazo. Oye, ahora yo te voy a cambiar la historia, para que veas como es la cosa, que cada quien recorre su camino, y cuando te caes te paras y seguimos. En realidad lo que hay que aceptar, es que el otro tiene a todos por igual, y si lo buscas lo encontrarás, y tus pecados perdonarán. Si estás libre de pecado, lanza el primer zarpazo. Que yo, que yo, mira, te aseguro, que se te pague el brazo, tú ves. Si estás libre de pecado, lanza el primer zarpazo. Y yo me refiero a aquellas personas, que se la pasan criticando. Si estás libre de pecado, lanza el primer zarpazo. Lanza el primer zarpazo, si te sientes libre de pecado. Oye, ¿cómo la ves? Si estás libre de pecado, lanza el primer zarpazo. Y un espejo te pondré, mírate, para que llegues a viejo. Si estás libre de pecado, lanza el primer zarpazo. O nos ponemos en la balanza, a ver qué lado se miraba. Si estás libre de pecado, lanza el primer zarpazo. Y si no fueras criticón, y si no fueras criticón, te sentirías mejor. Si estás libre de pecado, lanza el primer zarpazo. Pero para que lo sepas, el único que puede buscarnos es nuestro Señor. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? La salsa de la fe. ¿Cómo la ves? 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 ¿Cómo la ves?